Aquí Lord Draur, periodista independiente. El 12 de junio de 2021 subí a YouTube un vídeo titulado Top 3 chorradas del mundo de las criptomonedas volumen 1. La sección de comentarios enseguida se llenó de comentarios. De todo tipo. Bitcoiners con autoestima baja, nocoiners con ganas de salseo, conspiracionistas... Pero había, sobre todo, un comentario que llamó mi atención. Operó con Allenbound en su plataforma, sin estrés, solo grandes ganancias. Finalmente encontré un operador real que se beneficia y ofrece pagos de ganancias instantáneos después de 7 días de operaciones básicas. Esta vez estoy en racha ganadora. Incluso con el estado actual del mercado, mis ganancias siguen llegando y mi cartera parece rica. ¿Quién te ha preguntado? Mi inversión de 1.500 dólares generó una ganancia de 9.960 la semana pasada. Realmente agradezco a Dios por un comerciante como el señor Allen. Los gerentes como Allenbound escasean en el mercado. Estoy en un alto nivel con él. Tengo muchas monedas ahora. Y le responden... Buen vídeo. Invertir ha sido una experiencia maravillosa. Pude obtener ganancias, aprender... Bla, 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 bla. Otro comentario hablando de Allenbound. Entonces llega Elena Clemente y pregunta... ¿Cómo puedo consultar a Allen? Mi operación no ha sido tan rentable como esperaba. Tengo más pérdidas que ganancias. Realmente necesito orientación profesional. Hola. Puedes contactarlo por correo electrónico. Allenbound6.com Y aquí se dispara mi olfato periodístico. Si tienes mucha calle, habrás visto que esto es una estafa. Es una conversación falsa, guionizada para llamar la atención con una promesa, una validación con números y experiencias, y para terminar, el gancho final, que es el método de contacto. Es decir, todo esto es un cebo. Una artimaña para pescar a inocentes, incautos y avariciosos. El que tenga dudas de si es una estafa o no puede fijarse en dos cosas. Lo primero es que toda la conversación se da el mismo día. Una vez escritos el primer comentario y todas las respuestas, ya no se vuelve a hablar. Eso es sospechoso. Y lo segundo es que si haces clic en cada cuenta, ves que fueron creadas entre 2020 y 2021. Es decir, son cuentas falsas. ¿Sigues con dudas? ¿Quieres ser millonario? Pues busquemos al señor Allen Bowne en Google. Si tan famoso es, debería aparecer. Pues no, ni sale en Google. Pero resulta que tengo algo más que su nombre. Tengo su contacto. Escribo su dirección de correo electrónico en Google y bingo. La misma conversación ficticia se ha replicado en diferentes páginas web. Coinciden incluso los nombres de las cuentas falsas. Parece que Elena Clemente va de página en página preguntando sobre Allen Bowne. Pero si seguimos tirando de hilo, vemos algo un poco más inquietante. La misma estafa de Allen Bowne se lleva haciendo desde 2020 en al menos cuatro idiomas. Español, inglés, portugués e incluso japonés. Vamos subiendo peldaños. Ahora estamos ante una estafa internacional. Pero si quiero conseguir más información, voy a tener que ponerme en contacto con Allen. Es casi imposible engañar a un profesional del engaño, pero debo intentarlo. Creo un perfil falso. Ahora soy Daniel Robles. Soldador. 31 años. Soy un joven de nivel cultural bajo. Hace años gané más de 8.000 euros con apuestas deportivas, pero los volví a perder. Ahora estoy aprendiendo sobre criptomonedas para poder ganar dinero seguro. Redacto un primer mensaje de presentación. Con cautela, dejo que tengo ciertos ahorros y que no tengo intención de trabajar como soldador para siempre. Ojito que Allen también me responde con cautela. Quiere saber más sobre mí, ya que muchos comerciantes rivales han utilizado cuentas spam para intentar conseguir sus estrategias. Seguramente, más que cautela, esto responde a una intención de generar un interés de un supuesto método o estrategia que se supone que tiene. Yo le respondo con mi experiencia en las apuestas deportivas. Intento escribir como lo haría Daniel para que no sospeche nada, pero no creo que importe. Porque me dice que está en Bradford. No se lo cree ni su padre, pero sí que es posible que su idioma original sea el inglés porque dice que ofrecen clases vívidas. Queriendo decir que ofrecen clases en directo, live. También me dice que es un servicio con el que gente que no tiene ni idea gana dinero y que firmaremos un contrato antes de hacer ningún depósito. Lo que quiero es ver cuál es el método de pago para ver si puedo rascar algo más de información. Quedamos en que pondré 700 euros, me responde que ganaré unos 3.500 y por fin me manda un método de pago. Una billetera de Bitcoin. Maldito bastardo. Ha escogido un método de pago bastante difícil de rastrear, aunque no es imposible. Todas las transacciones que se hacen en Bitcoin quedan registradas en la blockchain de Bitcoin para siempre. Y esa información se puede consultar. Busco información de la billetera de Allen y resulta que está vacía. Tonto no es. Ha creado una nueva billetera para timarme. No hay ninguna transacción por lo que no puedo rastrear nada. Pero aún puedo hacer algo. No voy a pasarle 700 euros en Bitcoin a un bastardo estafador. Pero sí 20 euros. Un pequeño cebo para ver si los mueve a una billetera que me dé más información. Lo hago. Espera. ¿El contrato? Ahora solo queda esperar pacientemente. Al cabo de un rato, Allen me dice que no he hecho el depósito completo. Yo me hago loco. Allen, ¿dónde está mi dinero? Y entonces ocurre. Allen mueve el dinero. Sigo el rastro hasta una segunda billetera. También es una billetera recién creada. El 16 de junio recibió su primer ingreso. Ha recibido 3 en total, con un valor de 800 dólares. Es decir, podemos suponer que esta estafa ha generado 800 dólares en los últimos 4 días. Vale, de pausa. A ver, estoy editando este vídeo y me está costando tiempo, mucho tiempo. Y resulta que en este tiempo las cosas han cambiado. Esta billetera no ha recibido 3 transacciones, sino que ya son un total de 20. 10 ha recibido y otros 10 ha mandado. En total ha recibido unos 5.300 dólares en Bitcoin. Y los ha mandado todos a esta wallet. En una búsqueda rápida en Google, encontramos que es la wallet de Binance. Esto lo confirma el propio Binance en su Twitter. Dice que esta es su wallet. Y ahora seguimos con el vídeo. Es decir, los ha metido en este exchange y aquí ya pierdo el rastro. Una vez dentro, puedo ir olvidándome de encontrar más información sobre Allen. He llegado a un cochejón sin salida. Quien quiera que se esconda detrás de esta estafa es un profesional. Es discreto, deja mensajes cebo en un montón de páginas web y no comete errores que permitan su identificación. De todas formas, no puedo detenerme aquí. Se me ocurre una nueva idea. Y si en lugar de buscar su rastro en Google con su correo, busco con los diferentes extractos de los textos de su cebo. La hipótesis es que el estafador por vagueza habrá hecho copy-paste y habrá utilizado los mismos textos en otras ocasiones. Lo busco y el resultado es positivo. Hago pruebas con diferentes extractos de los comentarios en inglés y en castellano. Y empiezan a aparecer un montón de nuevos nombres y nuevas cuentas de correo electrónico con las que ha realizado la misma estafa. Ya no solo es la estafa de Allen Baum. Ahora tenemos otros nombres falsos como Todd Sanders, Sam J.A.B., Ramesh Vyay, Philip Sam, Luca Godfrey, Davis Bryan, Daniel Wright. Y junto con los nuevos nombres aparecen números de WhatsApp. Encuentro hasta 5 números de teléfono, todos ellos pertenecientes a distintas regiones de Estados Unidos, pero ninguno de ellos tiene un dueño identificable. Esta pista no me sirve de mucho ya que serán números per pago que puede conseguir cualquier persona, desde cualquier parte del mundo. Pero sigo tirando el hilo y van apareciendo también diferentes cuentas o canales de Telegram. Y la mayoría de ellos parecen bastante discretos, solo tienen la foto de un Bitcoin, el logo de un Bitcoin como perfil. Pero hay uno que llama un poco más mi atención. Se trata de Daniel Wright FX. Tiene toda una serie de fotos donde se ve a una persona. ¿Será este su primer error? Utilizo una sofisticada herramienta de reconocimiento facial para identificar al sospechoso. Busco en Google. Y descubro que Daniel Wright en realidad es Ragh, un aspirante actor afincado en el Reino Unido. En un par de minutos consigo sus redes sociales y en su Instagram descubro la pieza clave que une todo esto. Ragh, antes de ser actor, trabajaba en el sector de la inversión y de las criptomonedas. Es perfecto, ¿verdad? Demasiado perfecto igual. Ragh no es el estafador perfecto, sino la víctima perfecta. Lo han escogido para que cualquiera que llegue a ese punto diga, vale, este tío es el estafador, punto. Pero, ¿qué sentido tendría? Vamos a ver, buscamos a una persona que ha creado un montón de cuentas falsas con nombres falsos, que se ha preocupado para crear nuevas billeteras de Bitcoin para que no le rastreemos. Y a santo de qué ahora iba a mostrar su cara en medio de la estafa. ¿Veis estas fotos? Las han cogido todas de su cuenta de Instagram, que está abierta. A este señor le han suplantado la identidad. De hecho, se puede ver un patrón en otros canales de esta misma estafa donde se ve que han escogido gente con fotos con un portátil. Y yo ya no puedo hacer mucho más. Tampoco es que sea yo Sherlock Holmes. No voy a descubrir, pero ni de palo, quién está detrás de esta estafa. Le aviso a Ragh de que le están suplantando la identidad. Resulta que no es la primera vez que le ocurre. Y terminamos aquí. En realidad no. Daría el vídeo por concluido aquí. Pero más o menos un mes después de realizar esta investigación, caminaba yo por la librería de una tienda cuando vi dos de los mejores libros de la literatura contemporánea. Asombrado, me saqué esta foto. Y la subí a Instagram. Horas después, la foto se había llenado de estos comentarios. Efectivamente. El mismo tipo de estafa. Alguien deja un comentario diciendo que X persona le ha hecho ganar mucho dinero para ver si alguien pica y contacta con el estafador. Se puede comprobar fácilmente que son cuentas falsas porque tienen pocas fotos y todas las fotos las han subido el mismo día. De hecho, en algunas ocasiones las fotos ni siquiera son de la misma persona. Y si os preguntáis por qué pasa esto, pues es por los hashtags. En mi caso puse hashtag Bitcoin, hashtag criptomonedas. Entonces los estafadores utilizan estos hashtags para buscar contenido donde poder dejar su spam. En el vídeo donde me comentaron lo de Allen Bound también utilicé hashtags parecidos. Y no descarto que incluso tengan bots automatizados para buscar estos hashtags y dejar los comentarios directamente. Vete a saber. En fin, me parece una estafa curiosa porque es bastante lo contrario de lo que solemos ver que consiste en hacer mucho ruido y decirte ven, ven, vamos a hacer mucho dinero. Pero esto es más como pescar con un anzuelo, dejar el cebo y esperar tranquilamente. Así que tengan ustedes mucho cuidado en internet. Se despide Lord Trauer, periodista independiente. Chao. Por cierto, espero que hayáis tenido todos un precioso verano. Yo sí lo he tenido. Está siendo un regreso complicado, pero juntos lo conseguiremos. Amigos, que vaya bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!